Hecho ¡Ahh! ¡A ver, ¿tú aquí?! ¿Qué? ¡Hoy de acelerar el gente! ¡Ahh chaval! ¡Muchasas, no salieron! ¡Vamos, pa' que nosotras crecer! ¡No te veas! ¡Tú te veas, tú, te veas! ¡¿Qué? ¡No te veas, tú! ¡Nos te veas, tú! ¡Nos salen de gente! ¿No te veas! ¡Por ejemplo, la región! ¡Ah sí! ¡Pero no te veas. ¡Eso! ¡Son mis manos, wey! ¿Aquí está? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Un niño de injusticia de carajo! ¿Qué? ¿Aquí el perro de lo que es eso? ¿Qué? ¡Qué es tan burro, pero mira aquí el otro igual! ¡Oye! 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 ¿Qué? ¡De la casa de la santa! ¡Las gafas en el mundo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Un fantástico! ¡Es un golpe! ¡No muertos! ¡hhhh! ¡No Baldwin! ¡Risa! 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 ¡Risa valente! ¡Ti tu y la divota! ¡Me asusté! ¡Risa! 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 Los argentinos ¡Risa! Hasta valencia se me corto ¡Risa! ¡Ándale! A ver Ya ya se se sirve, mira, mira Es que... ¡Ajá juguete! Y... ¡tocando! ¡Vé a mi... ¡Estoy componiendo esto porque te lo leo a más! A ver... ¡Un cantor! ¡Ajá! ¡Un gol! ¡Sí! ¡Tres cantores! ¡Yo soy... ¡Sí! ¡Tres cantores! ¡Sí! ¡Se son... ¡Vos los cantores! ¡ieren atacaron! Citan sois! ¡Ardenos! ¡Y si Great Vista, levantó! A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7... ¡ effectuen? ¡Ardeno! ¡Ya que son bien como Dio baita! ¡Habla jodpre 45! ¡Ah! ¡Sство que el problema! Un gol! E'sencia paquera mucho... ¡No, no, no! El tanto El tanto ¡Anchego de la Corte! ¡Cantando! 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 ¡Ay, de vez de tanto, y viste! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!